Probablemente ya De mi te has olvidado Y sin embargo yo Te seguiré esperando Que bonito eh Para ver si algún día Que tu quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba que Que habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Y nada que está suelto Ya están bien Qué ojitos tiene Qué guapa eres ¿Y tú? ¿Y tú? Pero bueno ¿De dónde has salido tú? ¿Eh? ¿Tú de dónde has salido? ¿Tú de dónde has salido? Que solo yo Te quise ¿Tú de dónde has salido? ¿Tú de dónde has salido? ¿Tú de dónde has salido?